No puedo concedir, te vuelvas a partir, si apenas has llegado Quisiera yo creer, te puedes comprender, mi amor desesperado En esta habitación, se muere una pasión, en horas desoladas Vibrantes de emoción, palpita un corazón, espera tu llegada Y cuando estás aquí, te amarras junto a mí, volviéndome la vida Tus labios al besar, te obligan a olvidar, cerrando mis heridas Y vuelves a marchar, y yo agonizar, mas igual te alejas Mañana será igual, historia sin final, te amas y me dejas Y vuelves a marchar, y yo agonizar, y yo agonizar Más igual te alejas, mañana será igual, historia sin final, te amas y me dejas Me 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 amas y me dejas